¿Con sueño? Ay, gracias, sí. Ayer me quedé viendo hasta tarde una comedia romántica que me encanta. ¿Cuatro bodas y un funeral has visto o no? No, pero tú viendo comedia romántica. Yo sé, es que no es una comedia romántica normal. Habla del amor, de la muerte. Hay una escena que es la escena de los anillos que me encanta. ¿Me parece o me acaba de lanzar una indirecta? Más clara no pudo ser. Se muere por el anillo. A todas las mujeres les encanta el compromiso. Y Viviana es igual a todas. Aunque le cueste reconocerlo, se muere por casarse. Y a mí que no me gusta el matrimonio, ya sé qué voy a hacer. Tengo todo lo que quiero. Viviana. Hoy es un día muy importante para mí. No, 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 no. Por ahí no va la cosa. Ya sé. Viviana, mi amor. No, de rodillas es muy cursi. Espero le guste porque Viviana es de gustos bien difíciles. ¿Raúl? Viviana. ¿Viviana? ¿Pasa algo? No. En realidad sí. Viviana. Creo que llegó el momento de... de dar el siguiente paso. ¿Siguiente paso? El siguiente paso, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, vivimos juntos, nos llevamos muy bien, nos amamos y creo que ha llegado el momento de... ¡Ay! Ya sé. De viajar juntos por el mundo. ¿Ah? Claro, ese es el siguiente paso. Nunca hemos viajado juntos. Sí, claro. Sería muy bonito después del matrimonio. ¿Del... ¿Del matrimonio? Sí, Viviana. Yo... Ay, Raúl, qué gracioso matrimonio. Pero el matrimonio es algo normal, ¿no? Ay, por Dios, casi caigo. Tú, ¿tú qué te imaginas? Que yo me voy a casar así, en una iglesia gigante, de blanco, la, 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 la... En la catedral, seguro, saludando a toda la sociedad. No soy gracioso. Oye. Pero puede ser algo pequeño, ¿no? Claro, tú creías que yo caiga, ¿no? Pero tú me conoces muy bien. Yo no me puedo casar hasta no completar mi primer largo, hasta ganarme un premio en algún festival importante. Yo tengo muchas cosas que hacer. Pero no caí. No caí. No caí. Eres un tramposo. Qué malo. Qué bueno. Que querías que vomitara, que me asustara, con la palabra matrimonio. Malo, ¿no? Vaya, cómo me conoces, ¿no? Pero casi caes, ¿eh? Casi caes, casi caes. Pues ya sé, pero no caí. No caí en tu broma. Malo eres. Siempre haciéndome chiste. Así soy yo, un loco de aquellos. Ay, qué bueno. Qué ocurrente que soy, ¿no? Casi caigo, ¿ah? Ay, quería ver tu cara. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, qué gracioso. Ay, me duele la panza. Ay, Dios mío, qué gracioso. Qué baboso. Qué idiota soy. El ascensor parece que está bien. Baja rapidísimo, pero no logré que suba. ¿Y el señor de las casas? ¿Salió? Ah. Luchito. Sí, señor de las casas. Lo siento, pero creo que voy a tener que prescindir de tus servicios. ¿Qué estás pidiendo? Guarde las formas, señor Lucho. Disculpe, señor de las casas, pero yo no he hecho nada como para que usted me despida. No creas que esto es fácil para mí, señor Lucho. Usted es mi suegro y lo tengo en alta estima. Pero mi padre me enseñó a diferenciar entre los negocios y la familia. He estado revisando los números y creo que lo mejor para la constructora es hacer una reducción de personal. No, discúlpeme, señor de las casas, pero recuerde que yo también tengo acceso a esos números y sé que la constructora está pasando por un buen momento. ¿Ah, sí? Bueno, justamente porque está pasando por su mejor momento es que la constructora no puede darse el lujo de derrochar su dinero en sueldos innecesarios. Bueno, si usted lo ve de esa forma, mire, págueme la mitad del sueldo. No siempre, Lucho, ya no se puede hacer. La cuarta parte. Solo propinas. Lucho, por favor, recoge tus cosas. Espero sepas entender que esta es una decisión tomada por el bien de la constructora. No es nada personal. ¡Ah, Lucho! Ven a mi oficina, tenemos que revisar unos documentos. Papá, a partir de ahora, si tienes que revisar algunos documentos, lo harás conmigo. ¿Por qué? El señor Lucho González acaba de ser despedido. Lucho, déjame a solos conmigo. Sí, señor de las casas. Con su permiso, señor de las casas, Junior. Papá, eres de lo peor. Hijo, no es lo que parece. ¡Te vi bailando! Todo tiene una explicación. ¿Primero me desautoriza frente a un empleado y luego te pones a celebrar cantando, bailando? Ah, era eso. ¡Pero por supuesto que era eso! Papá, sigo pensando que Lucho González no es alguien indispensable para esta oficina. Él entró acá siendo un simple asistente y ahora se ha convertido en un... Perdón. Es la monga. ¿Aló? Nicolás, van a trasladar a mi nona a una casa de reposo. ¡Gracias! ¡Gracias!